Entonces, ¿no se pidió autorización al CONISUR para ingresar al sur del TIPNIS? Ni al Polígono 7 ni al resto del territorio indígena de esa zona. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se atropella de esa manera? Y además se coordina con dirigentes inexistentes, porque no son dirigentes de ninguna de las tres subcentrales. Eso es lo claro. ¿Han ido a coordinar con quién? ¿Con qué subcentral? Con ninguna. Con ninguna. Con personas que no son dirigentes.